Estas son las historias de la madrugada. Durante un aparente riño, un hombre de 40 años aproximadamente, fue asesinado en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, en la capital poblana. Alrededor de las 21 horas de este lunes, el número de emergencias 911 comenzó a recibir llamadas constantes acerca de un hombre inconsciente en la calle Pino Suárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegó al sitio del reporte y confirmó que el hombre ya se ha tirado en la acera. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas que acudieron al lugar, revisaron al sujeto y le aplicaron los primeros auxilios. Sin embargo, ya nada pudieron hacer por salvarle la vida debido a que no contaba con signos vitales, razón por la cual dieron aviso al Ministerio Público y a los policías ministeriales para que realizaran las diligencias de ley. El ahora oxiso presentaba heridas por golpes y lesiones ocasionadas por arma punzocortante. El personal de la Fiscalía General del Estado dio inicio a las diligencias de levantamiento de cuerpo e inicio de la carpeta de investigación para esclarecer el hecho violento que terminó con su vida. De acuerdo a testigos, el hombre fue víctima de pandilleros del lugar quienes lo golpearon e hirieron hasta quitarle la vida. Los familiares del hombre dijeron desconocer quién pudo haberle hecho daño, ya que era una persona de bien, incluso aseguraron fue donador de órganos y lamentaron que haya terminado así su vida. Un mototaxista resultó herido al sufrir un percance en el camino a la resurrección, a la altura de la autopista Pueblo Orizaba. El hombre conducía su vehículo, pero en la parte superior del puente vehicular se le detuvo el motor de manera intempestiva, lo que ocasionó que fuera impactado por un automóvil. La colisión le causó lesiones en diversas partes del cuerpo, especialmente en las piernas. Para médicos que llegaron al sitio, le aplicaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención hospitalaria. Elementos de la Policía y Tránsito Municipal de Puebla acordonaron la zona para permitir la labor de las corporaciones de emergencia, mientras familiares y conocidos del herido se hacían cargo de la motocicleta, en tanto conseguían los datos del vehículo, que ocasionó el percance. Una camioneta fue robada en el estacionamiento de una tienda comercial ubicada en la colonia Jardín. La unidad robada se trata de una pick-up color azul marino modelo 2001 con placas de circulación SL-14-710. La camioneta estaba parada dentro del estacionamiento de esa tienda comercial en el Boulevard Municipio Libre, de donde fue sustraída. Cualquier indicio de la unidad puede ser dada a conocer al 911 o al número 2227-6556-07. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!